Hola chicos, aquí estamos otra vez en otro vídeo. Hoy, bueno, lo que voy a hacer, ya que no puedo ir al taller y tal y cual, pues entonces lo que voy a hacer es una serie de vídeos que voy a ir subiendo. No voy a hacer tipo tutoriales, uno, coge no sé qué, no sé cuánto, dos, no, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es grabar lo que yo voy haciendo, si que os voy a estar explicando cosas, si que os voy a explicar, si que habrá momentos que digo, que explicaré lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, si que voy a dar recomendaciones y cómo lo hago y tal. Va a ser muy crudo, vamos a decirlo así, va a ser en bruto, para que vosotros me entendáis. Lo estoy pensando y creo que es lo mejor que puedo hacer en este canal para que sea diferente. ¿Vale? Si quieres un tutorial donde te expliquen. Primero vamos a hacer la cabeza, primero vamos a hacer el cuerpo, después vamos a hacer esto. No, no, yo no voy a hacer eso. ¿Vale? Entonces, si hay algún personaje que vosotros digáis, Oscar, hace este personaje, porfa, hace este personaje y tal y cual, pues entonces lo estudiaré y entonces haré ese personaje. ¿Vale? Lo haré en plastelina para que vosotros en casa lo podáis hacer tranquilamente. ¿Vale? Y tal. Y una vez dicho esto, quiero decir otra cosa también. ¿Vale? Me gustaría decir otra cosa también. Vamos a ver. Yo he estado viendo, ayer estuve viendo vídeos, ¿vale? De las personas que decían que por favor se quedasen en casa la gente y tal y cual y tal y cual. Y hoy, ¿vale? Viendo por el YouTube, mientras estaba esculpiendo, mientras estaba moderando aquí en casa, ¿vale? Me he dado cuenta, estaba viendo un programa de equipo de investigación y estaban entrevistando a una persona que era de Valencia, ¿vale? Y estaba diciendo, les he preguntado, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Que no tienes trabajo y tal y cual. Que no más seguro no tengas trabajo y no vas a poder pagar alquiler y todo el rollo. Dice, yo me voy a ir a casa de mis padres. Y entonces yo he pensado en toda esa gente que salía, que salió por las noticias, que salían a casa, que salían de Valencia, ¿vale? Y que se iban a una segunda residencia como si fuesen vacaciones. Y entonces yo me he arrepentido, ¿vale? Yo pensaba como vosotros, como todos vosotros pensaba, esta gentuza que se van a segunda residencia, ya les vale, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo he pensado en una cosa. Si yo llego a vivir, yo vivo con mis padres. Yo vivo con mis padres. Pero si yo llego a vivir solo, si yo llego a vivir solo y comienza la cuarentena, y yo vivo en Gerona, yo cojo el coche y me vengo a vivir con mis padres. Porque son mayores. ¿Vale? Que sea un cabrón. Bueno, un cabrón sería si me quedase en casa. Por lo tanto, yo creo que mucha gente que salió de Valencia se iba a casa de sus padres. Porque yo eso lo veo muy humano. No se iban de vacaciones, se iban a casa de sus padres para estar con sus padres, porque son mayores. Es que les vas a transmitir el virus. Bueno, a ver, yo estoy viviendo en casa de mis padres. Entonces, y lo hago, y ya les dije yo a mis padres, vosotros no salgáis de casa, ya voy yo a comprar. Porque entonces, si yo no estuviese aquí, hubiesen salido ellos a comprar. Yo hubiese sido peor. Y yo donde he ido a comprar, en el súper, ¿vale? Yo veía a gente mayor comprando. ¿Vale? Se podía decir al revés. También. Se podía mirar de otra manera. Se podía mirar al revés. ¿Vale? Se podía mirar de esta manera. Las personas que estáis diciendo todo eso, ¿vale? Se podía decir, ¿por qué no habéis ido a casa de vuestros padres? ¿Vale? Para cuidarlos. Eso también. Se podía mirar de esta manera. Lo digo así cabreado. Porque parece que estén dando información de... Parece que se esté mirando solamente desde un punto de vista. Y yo había escrito un escrito para decirlo aquí, en las redes sociales. ¿Vale? Pero al final lo he dicho, va, es igual. No hago el vídeo, es igual. Esto no vale. Es igual. No lo hago. ¿Vale? Paso de todo. Es igual. ¿Vale? ¿Para qué? Pero viendo después el programa que he visto. El equipo de investigación sí que dan ganas de decir cuatro cosas. ¿Vale? Lo que sí voy a decirles una cosa. A mí cuando era pequeño me enseñaron que había... Me enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Después me enseñaron, con el tiempo, me enseñaron, aprendí, mejor dicho, que el bien y el mal eran energías. Después, con el tiempo, aprendí que no existía el bien y el mal. Simplemente todo era una energía y que depende todo desde el punto como se mire. Lo que para ti es bueno, para mí, es una putada. Y lo que para ti es una putada, para mí es bueno. Entonces, tener un poco de respeto, ¿vale? De las personas, ¿vale? Que han salido también de sus casas para ir a la segunda residencia, simplemente, pues para estar con sus padres. Lo más seguro que debe haber sido eso. ¿Vale? Porque no creo que muchos hayan cogido, venga, vámonos de fiesta, habiendo un virus por ahí suelto. Que más o menos que todo, más o menos que lo tenemos. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo digo de esta manera? ¿Vale? Porque a mí, mi hermana, ayer, necesitaba, pues eso. ¿Vale? Necesitaba, pues, que le enviásemos, pues, un plato de esto de verduras y tal y cual. Porque mi hermana, pues eso. ¿Vale? Pues necesitaba una ayuda en ese aspecto. Entonces, mi madre me dijo, Oscar, ¿ves? ¿Puedes tú llevarle esto? Y yo le digo, mamá, es que no se puede salir. Es que nos tenemos que quedar todos aquí. Entonces, mi hermano cogió y se fue. Y yo, aplaudo a mi hermano. Sí, señor. Sí, señor. Si no hubiese estado mi hermano, pues hubiese ido yo. Que me hubiesen ido allí, me hubiese parado los Mossos, me hubiese llevado una multa. Sí, pero el plato de comida se lo llevo a mi hermana. Que hubiesen habido gilipollas en las redes sociales diciendo toda una serie de cosas, de personas que salen con los coches a llevar esto. Pues sí. Hay gente. Hay gente que tiene que salir y hay gente que necesita ayuda. Esto del virus es una cosa que no se puede parar. Que no se puede parar. Sí que es verdad que las personas que estaban haciendo deporte y tal y cual, pues sí, es verdad, sí, es comprensible. Pero, ¿os habéis puesto a pensar que a lo mejor esas personas necesitan hacer deporte? Miradme a mí. Miradme a mí. Yo necesito hacer deporte. Lo necesito. Bueno, pero haz deporte en casa, pero no es lo mismo, tíos. ¿Qué no lo entendéis? No es lo mismo. Y muchas personas que salen a hacer deporte, tal vez sea por eso. ¿Os habéis puesto a pensar que a lo mejor hacían deporte por eso? Es más que nada para romper una lanza a favor de esas personas. Yo pienso como lo que estáis pensando vosotros. Lo mejor es hacer la cuarentena. Por supuesto. Por supuesto, tenéis razón. Pero no critiquéis a las personas que han salido a la calle por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sea. Porque imaginad, por un instante, una persona que está trabajando, ¿vale? Una persona que está trabajando y que hay una máquina que no puede parar. No puede parar esa máquina. Por alguna razón esa máquina no puede parar. Es importante que siga así de esta manera. ¿Por qué? Porque la sociedad que estamos viviendo la hemos montado de esta manera. Y esa persona tiene que coger el coche y tiene que ir a trabajar allí. ¿Esa persona quiere ir a trabajar allí? No. Como los que trabajan en los supermercados. Como los que trabajan en la sanidad. Que van desprotegidos. Claro, la razón. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el bueno? ¿Es malo el gobierno por hacer lo que ha hecho? ¿Es bueno el gobierno por hacer lo que está haciendo? ¿Es bueno o es malo? ¿Dónde está el malo y el bueno? Todo depende desde el punto donde se mire. Desde el punto de vista, como se mire. Para ti, una cosa, para ti, tú que me estás viendo, puede ser malo para ti. Una cosa que yo esté haciendo a lo mejor. Pero lo que para ti es malo, para mí a lo mejor es bueno. Es algo bueno, es algo positivo que puede ayudar a una persona. Tú, por ejemplo, a lo mejor estás haciendo algo que para mí no me interesa. Para mí puede ser malo. ¿Me entendéis? ¿Qué es malo y bueno? Y por eso voy a llamar este vídeo de esta manera. ¿Qué es malo y qué es bueno? Entonces, entiendo por qué vosotros pensáis como pensáis, pero también creo que deberíamos de pensar, ¿vale? ¿Por qué esas personas se movieron? ¿Vale? Porque yo, si tengo que salir a comprar, yo también estoy corriendo un riesgo. A mí ayer, ¿vale? Me paró los mozos de escuadra, ¿vale? Cuando yo iba a comprar. Y después salí otra vez para recoger todas las cosas del local y venir aquí, ¿vale? Y venir aquí para poder seguir haciendo aquí pues las figuras y todo el rollo. Y salí otra vez que me encontré cuando fui al local. Gente paseando. Por ejemplo, en eso sí que estoy de acuerdo con vosotros. En eso sí que estoy de acuerdo. Y los mozos de escuadra, ¿dónde estaban? No estaban. O sea que... La pregunta... Termino este vídeo con esta pregunta. ¿Qué es bueno para ti y qué es malo? Es que depende del punto de vista que tenga cada uno. ¿Vale? Venga, chicos. Estoy con vosotros. Chao. Chao.